¿Qué es lo que pasa con el tema del pronunciamiento? ¿Cuáles son las tres opciones que vienen? Hablemos con expertos. Le daré la bienvenida a Andrés Guzmán, que está con nosotros. Andrés, bienvenido. Qué gusto tenerlo acá una vez más en el Levántate Bolivia, gracias a la tecnología. Bienvenido a nuestra edición. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Mucho gusto. Gracias por la entrevista nuevamente. Andrés, tengo de alguna manera varios temas en el tintero. Hay que dibujar escenarios, ¿no? Y dentro de estos escenarios, frente a la comunicación ya oficial y formal, de manera escrita, de la Corte de Daya, de que se va a pronunciar sobre esta solicitud de Chile, sobre el tema de la competencia, necesitamos de alguna manera dibujar qué podría suceder este 24. La gente hoy día se ha levantado con titulares de periódicos que hablaban esto. Sé que tú estás allí en Austria y de verdad nos interesa conocer algunos de los detalles. Sí, claro. Va a ser muy importante el nuevo paso que se va a dar. Naturalmente, que todo el mundo está, bueno, toda la Corte Internacional a la expectativa de lo que pueda pasar y que, bueno, ojalá que tenga un resultado favorable, positivo para el país, es que claramente también nos jugamos acá bastante, ¿no?, de lo que es nuestra reivindicación marítima. Y, bueno, yo la verdad prácticamente lo veo con bastante optimismo, creo que tenemos buenos argumentos y todas las posibilidades de salir airosos de este contencioso. A ver, Andrés, dibujemos estos escenarios que mencionábamos, no con el afán de especular, sino con el afán de... A ver, estar preparados. Como diría Pablito Llanos, opción A, tenemos que la Corte se declara incompetente, se cae nuestra demanda per se, por favor, me corrige si me equivoco, opción B, aceptan la demanda y, obviamente, seguimos el proceso, y opción C, tratan de hacerse un poquito a un lado y decir, dejamos el escenario que avance conforme al proceso. A ver, cuéntanos, ¿cómo sería? Sí, lo has dicho bien. El primer escenario que sería el más desfavorable para Bolivia es que la Corte se declare incompetente. El segundo sería que acepte la demanda y se declare competente y se ingrese al proceso de fondo. Y el tercer escenario, que yo lo considero más probable, es que la Corte deje su fallo sobre la competencia para el final del caso y emita este fallo sobre la competencia junto con el fallo sobre el fondo de la demanda que Bolivia está pidiendo es que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que le permita a Bolivia acceder soberanamente al mar. Entonces, digo, este es el más probable porque es como un poco dejar las cosas para el final y la Corte pueda tener también los elementos para decidir sobre si tiene o no la competencia y al mismo tiempo ver efectivamente si existe esta obligación de negociar que Bolivia asegura que Chile la tiene en base a los compromisos que ha asumido a lo largo de la historia. Andrés, sin embargo, en esta, como en las alacitas, acá nos jugaban suerte sin blanca en estas tres opciones, no serían favorables a Bolivia. Por favor, siempre te pido que me corriges y me orientas. Tú eres experto en temas internacionales porque de dejar seguir el proceso la Corte implícitamente estaría conociendo los temas como sucedió con Trinidad y Tobago, por ejemplo, allí ante la Corte de Laia. Vale decir, si la Corte dice ni sí ni no, todo lo contrario, y sigue avanzando el proceso, ¿también es favorable a Bolivia? Claro que sí. En ambos casos, tanto si se declara competente como si deja la decisión para el final, es favorable para Bolivia porque Bolivia lo que quiere es discutir estos compromisos que ha asumido Chile, las promesas que ha habido a lo largo de la historia. Y una vez que ya entremos a eso, realmente yo lo veo ya mucho más fácil, digamos, para Bolivia lograr que la Corte decida sobre esto porque Chile se está jugando ahora todas sus cartas, sus argumentos se basan fundamentalmente en el Tratado de 1904, pero si la Corte dice que tiene la competencia y ya se elimina el tema del tratado, ya no se va a discutir eso, sino que vamos a discutir lo que han sido las negociaciones a lo largo de la historia, los compromisos de Chile, sus promesas de darle mar a Bolivia y ahí es donde obviamente Bolivia tiene todas las de ganar, en mi opinión. Andrés, evidentemente somos bolivianos, puede ser que tú estás allí en Viena y nosotros acá tenemos un corazoncito, pero evidentemente tenemos que ser muy ciertos y no generarle expectativas a la gente, decir, el mar está a la vuelta de la esquina o traigo como decía alguna autoridad en el mar de Bolivia en un maletín. Pero bueno, en este escenario, ahora Andrés que se describe, sé que los jueces no se dejan impactar por agendas mediáticas, pero a ver, después de presentar los argumentos en su momento Chile y en su momento Bolivia sobre esto que se está fallando este 24 de septiembre, yo quisiera un poquito, hubieron cosas a nivel mediático importante y Muñoz fue explícito y dijo, nos vemos en la Haya. ¿No es un reconocimiento tácito y explícito de que, bueno, está planteando la Haya como un buen escenario? Sí, bueno, existe ahí un reconocimiento de su parte de que el caso lo quiere resolver en la Haya, eso es exactamente lo que ha dicho. Entonces, es un poco contradictorio, porque cuando uno presenta una objeción de incompetencia, le está diciendo a la corte que no quiere tratar el caso en la corte, pero si al mismo tiempo declara que nos vemos en la Haya, entonces se está contradiciendo de alguna forma y es eso lo que justamente les estamos reclamando, ¿no? La incoherencia del gobierno de Chile, porque a veces nos ofrece mar, dice, bueno, los bolivianos necesitan una salida al mar, le ofrecemos soberanía, un corredor al norte de Arica, se ha hablado de esto muchas veces y lo han hecho formalmente a través de sus máximos representantes, y en otras ocasiones el mismo gobierno de Chile dice, no tenemos temas pendientes, no tenemos nada que hablar con Bolivia, el tema se ha resuelto con el tratado de 1904, entonces, el fundamento, el espíritu de la demanda boliviana destaca esta incoherencia de la política exterior de Chile, en la que una vez nos ofrece mar y en otras nos dicen no tenemos nada que hablar y vemos esto en las palabras del actual canciller de Chile, que por un lado dice, la corte no tiene competencia y después dice, nos veremos en la Haya, entonces, bueno, está a la luz, queda, él mismo se desenmascara con estas incoherencias y vemos que efectivamente la política exterior chilena no es esa política coherente y firme que muchos creen que existe, pero en realidad es una incoherencia que claramente está quedando a la luz con nuestra demanda. Cuando acá la gente comenzó a mencionar estamos tan cerca del mar, ahí nosotros dijimos prudencia, no estamos tan cerca, hay mucho, todavía mucha tela por cortar, recordemos que la demanda, por ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, o Perú, Chile, tomó casi cinco años y moneditas, de alguna manera seamos prudentes, pero para describirle Andrés el escenario a la gente de nuestro país, te está viendo Bolivia en su conjunto a través de esta entrevista que vía Skype tú nos otorgas, ¿cuáles serían los pasos? Siempre asumo que la Corte pueda declararse competente para conocer esto, ¿habría la posibilidad de una repregunta? ¿Cómo son los plazos que son siempre bien extendidos? Bueno, lo que ocurriría ahora si la Corte se declara competente es que le toca a Chile presentar su contramemoria, porque recordemos que Bolivia ya presentó su memoria, que es los documentos o la base escrita de los fundamentos jurídicos de Bolivia. Entonces, a Chile le tocaría ahora presentar la contramemoria. Seguramente para esto se le daría unos seis meses o un poco más y luego vendría la réplica de Bolivia que es un documento escrito también y finalmente la dúplica de Chile y con eso acabaría la parte escrita, la fase escrita del proceso y ahí se iniciaría la parte oral en la cual los abogados de ambas partes van a dar oralmente sus alegatos ante la Corte y luego de que eso ocurra la Corte se tomaría unos de cuatro a seis meses que es lo que más o menos el promedio se toma generalmente y finalmente daría su fallo sobre el proceso entero y quizás si es que ahora decide dejarlo para el final tendría que dar dos fallos uno sobre la petición boliviana y otro sobre la competencia de la Corte. Bueno, entonces estamos hablando de fácilmente dos a tres años por delante. No, más, unos cinco años por lo menos de todo el proceso, de hecho el proceso peruano con Chile tomó casi seis años o un poco más si no me equivoco y bueno es así cuánto duran de hecho en ese caso no hubo ninguna objeción de incompetencia como en este y esto de la incompetencia ya de hecho nos ha alargado el proceso por lo menos un año más de lo que pudo haber sido si es que el proceso corría directamente hacia el fondo. Bueno, sí, tiene un tufete también un poquito achicana esto de ir estirando este tema pero bueno hemos esperado cien años y un poquito más podemos esperar unas moneditas más digamos en cuanto a tiempo. Andrés te queremos agradecer un montón por este contacto creo que nos brindas luces fundamentales en un tema que es apertura de todos los periódicos hoy día y evidentemente compartimos en estos visiones de 3-2 podrían ser favorables para Bolivia en cuanto a las opciones que tome la Corte de la Haya este 24 de septiembre. Sí.